La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, denunció que está siendo víctima de amenazas y un chantaje vía WhatsApp, de parte de una persona que asegura estar relacionada con Quirino Ernesto Paulino Castillo. De acuerdo con su denuncia, la persona indica en mensajes que Paulino Castillo manda a cobrarle 13 millones de pesos que alegadamente le entregó en el 2005, así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia, que ya ha fallecido, y a otras personas para evitar la extradición hacia Estados Unidos. Así lo hace saber Ramos Castillo en un informe enviado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a la Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, el 14 de abril pasado. Cuatro días después de este informe, Quirino Paulino Castillo acudió a la sede de la Procuraduría General de la República sin que trascendieran los motivos de la visita. La fiscal Ramos Castillo explica en el informe que la persona le indica en mensajes vía WhatsApp que de los 13 millones devuelva cuatro con carácter urgente y que sean llevados de forma física a la oficina de un dealer ubicado en la avenida Núñez de Cáceres de la capital. Fiscal sostiene que ese mensaje establece que el dinero se ha entregado al hermano de Quirino, Danilo Paulino Castillo, y que de lo contrario utilizarían otros métodos que no conlleva comunicación. Feliz días y estamos dispuestos a cobrarle en el terreno y la condición que usted entienda iniciando con el diálogo, señala la fiscal que indica uno de los mensajes. La magistrada precisa que el primer mensaje lo recibió de un número de teléfono desconocido para ella y de una persona que se identificó como Manuel, a quien decidió bloquear porque insistía en el pago de la deuda, pese a que le indicó que siempre se maneja en el sistema formal financiero. Explica que esa persona decidió luego escribirle de otro número telefónico distinto. Debido a lo antes indicado, igual que en la ocasión anterior, procedía a bloquear ese número también. Bien, refiere Ramos Castillo en la comunicación enviada a Germán Brito, Berenice Reynoso y Sepúlveda. Dice que esa persona apeló a un tercer número telefónico para seguir enviando mensajes amenazantes con la advertencia de que tenía un plazo de 72 horas para atender sus exigencias de pago. Los tres números telefónicos que cita la magistrada tienen código de área del exterior. En el informe, Ramos Castillo dijo esperar que se investigue a profundidad la procedencia de esos mensajes, para que se preserve su integridad física y la de su familia, toda vez que dice estar en riesgo. La fiscal relata en la misiva que interpuso la denuncia el pasado 13 de abril en el Departamento de Sistema de Atención de esta jurisdicción, a los fines que se proceda a realizar una investigación exhaustiva respecto a la procedencia de los mensajes que ha recibido vía WhatsApp. Quirino Ernesto Paulino Castillo es un empresario y excapitán del Ejército de la República Dominicana y el jefe de una organización de tráfico de drogas responsable de la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos hasta diciembre de 2003. En 2004, Paulino Castillo fue detenido en el país por un cargamento de 1,387 kilos de cocaína, el cual era transportada hacia la zona norte del país. El 18 de diciembre de 2004 se detuvo y descubrió el camión que contenía la referida cocaína valorada en 30 millones de dólares.